Tras una producción infernal que vio pasar nombres como Guillermo del Toro, Neil Blockkamp y hasta James Cameron, la película que posteriormente se convirtió en la serie de Halo por fin se estrenó como exclusiva de Paramount Plus y Steven Spielberg fue un gran nombre que se adjudicó al proyecto y según se cuenta mantuvo un ojo supervisor sobre todos los aspectos de la serie por lo que se esperó un producto de gran calidad y aquí en Karim te traemos algunas diferencias y similitudes que nos encontramos en esta nueva adaptación de nuestro Spartan con más suerte del universo, así que no te muevas ni un milímetro gato adicto porque ya comenzamos. ¿La serie de Halo es canon con los videojuegos? Una de las principales preocupaciones de los fans y uno de los principales problemas con todas las adaptaciones de los videojuegos a un medio audiovisual es cómo se iba a traducir la historia, desde el inicio la producción manejó el término de línea temporal plateada, esto quiere decir que aunque se sitúa en el mismo universo y tiene los mismos personajes y algunos puntos argumentales similares, la serie no seguirá al pie de la letra los eventos de los videojuegos, en pocas palabras, no, no es canon. Y esto, lejos de convertirse en una preocupación, es una señal de alivio, ya que uno de los principales errores a la hora de convertir un videojuego en una narrativa tradicional es la de consternirse por las limitaciones de la historia ya existentes, ya que el videojuego como medio en el que el jugador tiene una participación activa es muy diferente a otros medios. Algunos ejemplos de éxito podrían ser Sonic, Uncharted y Arcane. Diferencias y similitudes entre los videojuegos y la serie de Halo. La serie inicia en el año 2552 en Madrigal, una de las colonias exteriores de la humanidad. Este planeta usado para extraer agua tiene un serio conflicto con la UNSC al punto de buscar su independencia. En este sentido, si bien el año no es el correcto, ya que en los videojuegos, el año 2552 marca el fin de la Guerra Humano-Cóvenan. En las novelas, cómics, cortos y juegos del canon principal, Madrigal sí es una colonia con aspiraciones independentistas. Estas colonias y su insurrección eran un problema tan grande que la UNSC tuvo que desarrollar a través de la ONI el proyecto Spartan, para poder desplegar unidades de élite y tener una ventaja táctica sobre los insurgentes. El conflicto se desarrolló por años, hasta que, en el año 2525, se dio el primer contacto entre las fuerzas del Covenant y los humanos. Madrigal junto a Harvest fueron de los primeros cuatro planetas cuyas superficies fueron reducidas a vidrio gracias a los cañones de plasma del Covenant. En la serie podemos ver este conflicto en marcha, al punto de que la gente de las colonias teme y odia a los Spartans. Pero son estos mismos supersoldados los que son lanzados a contrarrestar la invasión de los elites en este planeta. El equipo de Master Chief. En el canon principal, Master Chief comanda principalmente al equipo azul, compuesto de los Spartan 2, Frederick 104, el segundo al mando, Kelly 087 de reconocimiento y Linda 058 francotiradora. Mientras que en la serie, Master Chief está a cargo del equipo plata, lo cual también hace referencia a la línea temporal plateada en la que se sitúa. Este nuevo grupo de Spartans está compuesto por los Spartan 2, RIS 028, BANAC 134 y KAI 125, los cuales reemplazarán al equipo azul en esta ocasión y de los cuales, solamente KAI 125 cuenta con un buen desarrollo de personaje, pasando de ser un soldado obediente que no cuestiona nada a cuestionarse todas las órdenes de sus superiores, a tal punto de intentar acabar con la doctora Halsey, donde pudimos ver una de las series más sorprendentes de este personaje. Sin mencionar la extraña relación con Miranda Kiss, la cual parece apuntar a un amorío por parte de KAI, si nos lo preguntan. Pero puede ser solamente una mala interpretación, ¿o no? Los Forerunners. No hay Halo sin los Forerunners, por lo que la presencia de la tecnología de esta civilización primogenia no es de sorprender. En el canon principal, el Comeran no tiene ninguna razón para atacar a la humanidad, de hecho, su encuentro con las colonias humanos es mera coincidencia, ya que ellos buscan únicamente los artefactos e instalaciones Forerunners, que curiosamente están bajo varias colonias de la humanidad. Lo mismo sucede en la serie, ya que en Madrigal, los elites del Comeran parecieran estar excavando en un sitio Forerunner. Esta tecnología, siendo desconocida hasta por la mismísima doctora Katherine Holsel, pareciera tener una resonancia con el jefe maestro, ya que son los humanos los que tienen el manto de la responsabilidad de la galaxia, y en su genética está la llave para activar esta tecnología. De ahí que en los videojuegos, novelas y cómics, al Master Chief se le llame como el reclamador. En la serie, el artefacto Forerunner recogido en Madrigal parece estar conectado al jefe maestro, lo que hace que toda la fuerza militar de la UNSC se ponga en alerta, al temer que su arma más poderosa podría estar en su contra, o sea, el jefe maestro. Esto parte del canon principal, ya que no es sino hasta Halo 5 Guardians que el jefe maestro es perseguido por otro equipo de Spartans para su eventual captura y eliminación. ¿Humanos en el Covenant? Quizás el cambio más grande y notable, además del cambio de tono de piel de Jacob y Miranda Kiss, sea un humano entre las filas del Covenant, pero no como un soldado o informante, sino que pareciese tener un papel en las altas esferas políticas de la alta caridad, codeándose incluso con el mismísimo profeta de la piedad, esta humana cuyo nombre es Maquis y a la que piedad se refiere como la bendecida, quien se convertirá en una pieza clave en la estrategia del Covenant. Maquis fue secuestrada por el Covenant desde muy pequeña para ser engañada por los profetas y su falsa promesa del gran viaje, utilizándola como la llave para acceder a la tecnología Forerunner. A diferencia de los videojuegos donde toda la raza humana puede acceder a la tecnología Forerunner, aquí en la serie podemos ver un vínculo especial entre el jefe maestro y Maquis, ya que solamente ellos dos pueden acceder a dicha tecnología, y digamos que el guión se encargó de dejar en claro lo especial que es su vínculo. Seguimos creyendo que la escena de la desvirginización y moría de nuestro Spartan fue muy de telenovela, ya que nos dejó con una cara de ¿qué está pasando aquí? Soren 066 Lo que sorprendió a más de un fan de Halo fue la aparición del Spartan Soren 066, que además de contar con un exceso de facha con una chaqueta sobre su armadura Mjolnir, en la serie lo podemos ver como un soldado Spartan, algo muy diferente a lo que vemos en las novelas o en el canon principal, que aquí Soren no llega a ser un Spartan debido a que no soporta las aumentaciones, y estas lo dejan inválido. En la serie lo vemos como un compañero de los viejos tiempos de entrenamiento de Jon, el cual deserta gracias a que descubre las atrocidades que le hizo la UNSC. Además, Soren toma el papel de cuidador de Kwanha, tomando el mando de una historia que ocurre en paralelo, y la cual se puede fácilmente olvidar, pues recae en una historia que no aporta nada al desarrollo del jefe maestro. Cortana. No puede existir el jefe maestro sin su fiel waifu acompañante. Sí, estamos hablando de Cortana, la cual en la serie vemos como su origen es siendo un clon de la Doctora Halsey, convirtiendo su cerebro a datos y posteriormente siendo presentada personalmente a Jon, con el fin de suplantar la mente del Spartan, algo que no sucede en el canon, ya que Cortana es solamente una copia de los datos de la Doctora Halsey, y siendo entregada primeramente al equipo Noble durante la campaña de Halo Reach, donde su misión fue llevar consigo a la IA a la nave del Pillar of Atom, donde se encontraba el jefe maestro y el Capitán Kiss, dando inicio a Halo 1. Remember Reach. La presencia de Reach en la serie como hangar de los parteles generales de la UNSC, seguro hizo pensar a más de un fan de que… Esto se va a poner feo. La caída de Reach es uno de los eventos más importantes en la guerra y uno de los sucesos más recordados por los fans. Posiblemente, veamos su caída en algún momento no tan lejano del futuro, ya que con el descubrimiento del Halo, gracias a los artefactos Forerunners, solo queda esperar a la aparición del Flood y del Graveman, así que solamente queda esperar. Como pequeño dato, Pablo Schreiber, quien interpreta a Masterchef, en la vida real mide 1.96 metros. Algo bastante impresionante, ya que en la serie Masterchef se ve enorme. Y por un minuto, muchos podrían pensar que es cosa del traje, pero no, el actor si es bastante alto. En el lore de los videojuegos, Masterchef mide 2.13 metros. Y estas fueron algunas diferencias y similitudes que tal vez no conocías de la nueva serie de Halo. Esperamos que les haya gustado. Si tienes algún otro dato, no olvides dejarlo en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima. Adiós.